El baloncesto femenino en Alaba cuenta desde esta temporada con el proyecto Tiempo de Chicas. Una iniciativa impulsada por el Avaroa y el UPV para unir fuerzas y crear una pirámide para que el baloncesto femenino en la provincia tenga una mejor organización y ofrezca más oportunidades a jugadoras y técnicos. Hay un componente de ilusión, de ver que dentro de X tiempo, que pueden ser uno, dos, tres o cinco años, esto se ha convertido en realmente una pirámide y que el baloncesto femenino deje de tener muchas chalupitas remando a su bola, cada uno peleando con sus historias y realmente haya un barco relativamente importante dentro de lo que puede ser el deporte femenino en estos niveles, que consiga estos objetivos. Entonces, esa ilusión. Este nuevo proyecto nace con la unión de la Avaroa y el UPV. Sin embargo, está abierto al resto de clubes y colegios de la provincia. Los clubes pioneros o los clubes que han lanzado la idea de este proyecto han sido los dos punteros, pero lo que sería deseable y animo desde aquí a todos los clubes de baloncesto femenino a que formen parte de este proyecto porque creo que puede ser, sinceramente, muy interesante y muy positivo. Este proyecto nace con dos equipos en primera nacional, uno en segunda nacional, dos equipos junior y un KDT. El tema es que en esos equipos están todas las jugadoras mezcladas. Es decir, se ha hecho un equipo fuerte de primera nacional, que es el equipo de rendimiento y hay jugadoras de UPV y de Avaroa, mientras que en el de formación igualmente hay jugadoras de UPV y de Avaroa, aunque los clubes no desaparecen, mantienen sus estructuras. El proyecto cuenta con un presupuesto de 115.000 euros, de los que faltan por cerrar 28.000. Es un proyecto que nace con mucha ilusión, pero que ahora mismo tiene sus dudas de poder acabar, de poder llegar a buen puerto. Entonces hay ese llamamiento a patrocinadores. Ya veis aquí detrás unos cuantos que sí que están apoyando y otros tantos muy pequeñitos que, aunque sea de 100 en 100, van sumando. Como objetivo, el nuevo club se marca que en el plazo de dos o tres años pueda lograr una plaza en Liga Femenina II, la segunda categoría nacional. Gracias. 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 Gracias.